Yo veo, como legado, una visión en marcha. Veo una manera de llevar adelante la sustentabilidad y además veo una organización que está en gran parte de Latinoamérica acompañando múltiples procesos. En todas las sociedades hay personas que asumen el compromiso por nosotros y por el planeta en algún momento determinado y resuenan lo que está haciendo falta o aquello que es la próxima etapa de un lugar concreto y una población concreta. Y me refiero a personas que aspiran ser muy coherentes con los valores, aspiran visualizar futuros posibles, aspiran como traer un escenario que todavía no existe, llamémoslo el sueño compartido y encuentran la manera de organizarse con otros, haciendo crecer a otros. Hoy lo que sí hay es organización de la sociedad, es decir, de las comunidades collas gracias a esta visión. ¿Por qué digo gracias a esta visión? Porque la visión de Estefan se expresó en la confianza al líder, en su visión y en el acompañamiento en tratar de que esa visión se haga realidad. No fue una visión donde Estefan dijo, las soluciones son las que yo piensa, sino las personas que saben lo que hay que hacer son los líderes que están ahí afuera en cada uno de los rincones de América Latina. Y no es el liderazgo personalista, es el liderazgo que hace crecer a otros líderes o que invita a que el liderazgo que cada uno tenemos en cualquier parte del mundo pueda emerger, entendiéndose como liderazgo de compromiso hacia la sociedad y compromiso con el planeta. Entonces, yo lo que veo de esta visión es el elemento de convocatoria hacia el sueño posible. Pero aparte tiene el elemento de la asociación, ¿no? Es decir, algo que personalmente aprendí mucho es que la relación de él con el liderazgo latinoamericano fue una relación de pares. Estamos hablando de alguien que venía del mundo, al menos de la imagen, del poder económico y que de golpe se pone a la par con preguntas casi de niño, tratando de aprender de los contextos y de esas visiones. Ese fue un elemento casi de la genética de la organización que creó Avina, la Fundación Avina, que es básicamente decir cómo sumamos a eso, no cómo reemplazamos eso. Porque eso que estamos hablando es la fuerza vital de la posibilidad de una evolución de una comunidad concreta. Eso vemos que la organización que él creó fomentó, que es el encuentro, la integración entre dos mundos, que en general no se hablaba mucho. Entonces, al crear una organización que invita al encuentro, al conocerse, al poder colaborar, al integrar sus visiones, va generando las bases de lo que hoy vemos de directamente una visión de otra economía. ¿Cuáles son los principales impactos o algunos ejemplos de lo más trascendente que está pasando hoy en América Latina a partir de esta visión generada 20 años atrás? Para mí, son los ejemplos de las articulaciones, de las redes continentales que se han armado a raíz de los espacios de encuentro, de construcción de confianza entre la diversidad de personas comprometidas y organizaciones comprometidas con básicamente la intrusión social y la equidad a través, por un lado, a través del arte y a través del fútbol de calle, por otro. Ver que se han creado cientos y cientos de clubes, de jóvenes, especialmente de zonas marginadas, organizados en clubes de fútbol de calle para varones y mujeres, donde se vincula el fútbol con construcción de comunidad, con integración, con capacidades educativas de esos jóvenes, pero además capacidades organizacionales de esos jóvenes para que se, digamos, se construya comunidad, que se construyan vecindarios, que se construyan todas las necesidades que hay en un barrio. Y cuando ellos participan de los mundiales, los mundiales de fútbol, con simbología de paz, de integración, de inclusión, que llega a miles, cientos de miles de personas, yo digo, ¡qué impacto! Lo que yo evito es desde la entrega y el compromiso de muchísima gente, especialmente de Estefan, desde su humildad, desde su realidad, desde lo que él podía, desde su historia, su historia familiar y su camino personal. Y se han asociado, ya no para pedir plata, se han asociado para poder compartir el potencial de cada uno. Que la integración de los que tienen algunas capacidades, incluso por ahí dinero, con otros que tienen otras capacidades, que tienen visión, que tienen ese compromiso, que guardan el sentido de comunidad, que lo necesitamos todos en todas partes del mundo. Esto es el inicio de una nueva historia. Ya no es ayudar. Esto es, nos necesitamos unos a los otros.